Bueno, empezamos a pasar la clase de hoy. Básicamente lo que hoy vamos a dar, que es la clase número 1, que nos va a ser una clase muy extensa, es más bien un repaso de lo que ya habíamos visto en Estructuras 1, en Estática, etc. debido a que su importancia se ve muy reflejada en la hora de corregir los exámenes. Mucha gente, o sea, se analizó mucho esto, ¿verdad? Y los profesores de teoría se dieron cuenta que, tanto como en la Cátedra de Estructuras 2 y en la Cátedra de Estructuras 3, se ve que existe un ligero problema en la parte de las isostáticas básicas, unas isostáticas fundamentales de la estática, vamos a decir. Entonces, es muy importante reforzar esto, ya que no solamente ayuda a las Cátedras de Estructuras 2 y 3, sino también para muchas otras Cátedras, en las cuales se usan isotáticas en todos lados, ¿verdad? Básicamente es la base de todas las estructuras, ya sea isostáticas o hiperestáticas, porque vamos a ver nosotros que en esta cátedra se dividen en dos partes, vamos a decir. La primera parte es la resolución de estructuras isostáticas, y la segunda parte, que es después del primer parcial, para el segundo parcial, estructuras hiperestáticas. Entonces, en esa parte vamos a notar la importancia de las isostáticas básicas, o las isostáticas fundamentales, de las cuales se basa una estructura. Es muy importante que ustedes refuercen esto mucho, porque casi toda la materia se basa en esto. Al fin y al cabo, todas las suposiciones que se hacen, nos llevan a una isostática que tenemos que resolver. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan estos conceptos y que puedan plasmarlos en los ejercicios, en los exámenes y en toda la carrera, vamos a decir. Antes de empezar, también quería mencionarles, justamente que como esta es la primera clase de la sección C, para que se tengan en cuenta cómo va a ser la resolución de las... O sea, no la resolución, sino la evaluación de los exámenes. Y se había dicho que vamos a tener, como habíamos hecho hace como dos años, un año y medio, se tomaban los exámenes en la parte teórica y en la parte práctica. Van a darse cuenta que la teoría no es teoría, teoría, que es literatura, no es nada de eso, sino más bien es resolución de ejercicios a mano, ¿verdad? Entonces, en los exámenes se va a dividir en dos partes. O sea, el primer parcial va a ser un examen que va a estar resuelto a mano y otro examen que va a estar resuelto por Scylla, que va a ser uno de los programas que vamos a usar para la parte práctica. Hoy no vamos a ver eso, la siguiente semana recién vamos a empezar usando el programa, ¿verdad? Pero ustedes pueden ir ya descargando en internet un software gratuito de programación, que no es muy complicado de usar, es muy sencillo, se basa en el lenguaje C. Pero básicamente va a ser así, nosotros vamos a tener los exámenes parciales que van a ser parte práctica y parte teórica. Se va a dividir y no va a ser en las mismas horas, van a ser en diferentes horas. Por ejemplo, el examen de teoría se va a rendir posiblemente si es que sigue como era el semestre pasado en la estructura 3 presencial y la parte teórica va a ser en Scylla de manera virtual. O sea, no hace falta que ustedes estén presentes en la facultad para poder rendir la parte virtual. Pero va a ser, pongámosle que tres, cuatro horas después, en el mismo día, pero... O sea, esa es la tentativa, esa es la idea. Ok, entonces, dejando bien eso en claro, vamos a empezar la clase y vamos a continuar. Entonces, hoy vamos a ver qué son las exotáticas básicas y de qué nos sirve y cómo podemos utilizarla y cómo podemos resolver las estructuras, unas estructuras grandes o de muchas barras, usando los conceptos de las exotáticas básicas. Entonces, ¿qué es una estructura exotática, primero que nada? Tenemos que definir como una estructura estáticamente determinada. Es decir, nosotros podemos resolver esta estructura utilizando las ecuaciones de la estática sin necesidad de utilizar ecuaciones de formación, que eso se utiliza más bien en la parte de estructuras hiperestáticas. O sea, hay que definir bien eso, ¿verdad? Nosotros podemos resolver solamente utilizando las ecuaciones de equilibrio, no necesitamos otra ecuación en la parte. Estas estructuras isotáticas, nosotros vamos a estudiarlas como un conjunto de isotáticas básicas. Es decir, existe por ejemplo una estructura que está compuesta de 10 barras, pero dentro de esas estructuras están subdivididas en isotáticas básicas. Existen tres isotáticas básicas muy importantes que tenemos que conocer, ¿verdad? Esto nosotros sabemos, ya vieron en estructuras 1, son las vías apoyadas o simplemente apoyadas, el triarticulado y el empotrado. Vamos a ir viendo con detalle cada una de estas. Pero, básicamente, lo que nosotros queremos es que ustedes entiendan que una estructura isostática compleja puede ser resuelta a través del análisis por sectores isostáticas básicas. Vamos a ver ejemplos después para que tengan más claro eso. Entonces, vamos a ver el primero, que es el más sencillo de todos, el vías apoyado, ¿verdad? Que todos conocen. Que consiste básicamente en una barra con un apoyo de segundo género y otro apoyo de primer género. Tengan bien claro esto. Son dos apoyos. Uno debe ser de segundo género y otro debe ser de primer género. No puede ser los dos apoyos de segundo género. Y otra cosa también que tienen que tener bien en claro es que no necesariamente tiene que ser una barra recta. Puede tener diferentes formas. Tanto curvilíneas como poligonales pueden tener también rupturas de dirección. Pero seguir siendo una barra continua. Vamos a ver un ejemplo también de eso, ¿verdad? Pero lo que tienen que entender es que una vía apoyada tiene dos apoyos. Una de segundo género y una de primer género. Siempre va a ser así. Y para resolver una isostática vía apoyada necesitamos solamente tres ecuaciones. De las cuales nosotros podemos obtener las reacciones mismas de esa estructura. Es decir, no necesitamos más que eso ni menos que eso. Son obligatoriamente tres ecuaciones las que nosotros necesitamos para poder resolver una vía apoyada. Aquí vemos que tenemos sumatoria de momentos en el punto A. Podemos obtener la reacción I2. Sumatoria de fuerzas en el eje X podemos obtener la reacción X1. Y sumatoria de fuerzas en Y podemos obtener I1 ya que ya pudimos obtener I2 con la sumatoria de momentos. Entonces, a partir de tres ecuaciones podemos resolver un vía apoyado. Eso que quede bien en claro. Después tenemos la barra empotrada o emboladizo, como se le quiere llamar también. No necesariamente es una barra emboladizo. Puede ser también un embotrado pero que esté verticalmente, ¿verdad? Entonces, el concepto de la barra empotrada es que tiene solamente un apoyo único, que es el tercer género. Es decir, tiene tres restricciones tanto en el eje X como en el eje Y como en el momento. Y que el extremo opuesto es libre. Para ello, nosotros podemos utilizar las mismas tres ecuaciones que utilizamos ya en el caso anterior, que son el de momento, el de fuerzas en el X y el de fuerzas en Y. Con estas tres ecuaciones nosotros podemos determinar las reacciones de la isostática del empotrado, vamos a decir. Entonces, tengan en cuenta que eso es un apoyo único del tercer género. Y finalmente, la de la tercera isostática básica que nosotros vamos a manejar es el triarticulado. Que dice que consiste en un conjunto de dos barras con dos apoyos de segundo género en los extremos. Es decir, vamos a tener siempre un conjunto de dos barras. Y que en los dos apoyos extremos tiene que tener un apoyo de segundo género. No puede ser de primer género, no puede ser de tercer género. Tiene que ser de segundo género. Y que en la unión de las dos barras tiene que existir una articulación. Esta articulación, ¿qué es lo que representa? Representa una restricción en el eje Y y en el eje X. Entonces, si ustedes, por ejemplo, analizan por separado la barra AB, por ejemplo, vamos a tener... Permítanme un rato, voy a conectar mi tablita para mostrarles. Esperen un rato. Bueno, a ver si anda esto. Sí, ahí está. Voy a borrar esto. Si nosotros separamos esta barra aquí, por ejemplo, tendríamos una barra de segundo, un apoyo de segundo género aquí, y tendríamos una articulación. Esta articulación, ¿qué representa? Una reacción de segundo género, o un apoyo de segundo género, que es equivalente a tener una reacción aquí, en Y, y una reacción acá, en X. Y también tenemos las reacciones originales de este apoyo, Y1 y X1. Entonces, siempre que ustedes puedan encontrar o puedan determinar la existencia de dos barras con esta disposición, nosotros podemos decir que esta es un triarticulado y podemos resolverla de la siguiente manera. Bueno, nosotros si, por ejemplo, aislamos esta barra AB, vamos a poner aquí, barra AB, este es el nodo B, ¿verdad? Hacemos una sumatoria del momento en el punto B de esta barra AB, e igualamos a cero, ¿qué podemos obtener? La reacción I1. Entonces, con esta ecuación hallamos la reacción I1. Luego hacemos sumatoria de fuerzas en el eje I, pero de todo el sistema, no solamente de esta barra, ¿y qué podemos hallar? La reacción I2, ¿verdad? Y así sucesivamente hará con la sumatoria de momentos en el B del sistema, si nosotros hallamos, por ejemplo, la sumatoria de momentos en el punto B, pero de toda la estructura, voy a borrar atrás esto, ¿verdad? Lo que vamos a tener es esta fuerza I1 por esta distancia, menos esta fuerza IX2 por esta distancia, vamos a llamar la distancia A y la distancia B. Entonces, de esta manera nosotros ya conocemos I1, ¿y qué vamos a hallar? I1X2, por eso obtenemos OX1 o OX2 dependiendo a... Esto básicamente es... ¿Cómo decir? Esto también se puede llamar X2 o X1, ¿verdad? Es básicamente lo mismo, pero el concepto es hallar una de las reacciones horizontales, para que luego con la sumatoria de fuerzas en el eje X del sistema, podamos hallar las reacciones opuestas, ¿verdad? Tanto X1 como X2. Entonces, resumiendo en detalle, un triarticulado se puede resolver con cuatro ecuaciones. Habíamos visto que el biapoyado se resuelve con tres, el empotrado se resuelve con tres, y el triarticulado se resuelve con cuatro ecuaciones. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se guardan eso en la mente, y cada vez que van a resolver un ejercicio, encuentran un triarticulado, pueden aplicar simplemente cuatro ecuaciones y ya pueden resolver el sistema, ya pueden hallar ya los momentos, ya pueden hallar las reacciones, etc. Es muy importante definir esto porque cuando ustedes resuelvan un ejercicio complejo, ¿verdad?, de muchas barras, ustedes también pueden hacer esto, ¿verdad? No sé si saben que por cada barra, si nosotros aislamos, por separado, ¿verdad?, barra AB y barra BC. Si nosotros aislamos estas dos barras, podemos aplicar la ecuación de la estática obteniendo las tres ecuaciones de fuerza en X, de fuerza en Y y momento en cada una de las barras. Es decir, vamos a tener tres ecuaciones para la barra AB y tres ecuaciones para la barra BC. De esta manera, con seis ecuaciones van a poder hallar también la estructura completa, vamos a decir. Pero como les dije, si ustedes analizan de esta manera, solamente necesitan cuatro ecuaciones. Entonces, se simplifica la resolución en cantidad de dos ecuaciones. Que a la hora de resolver una estructura compleja, van a darse cuenta que es muy importante. Otra cosa también que quiero dejar en claro es que estas cuatro ecuaciones nos permiten hallar las reacciones externas al triarticulado. No permite hallar la reacción interna que está en la articulación B. ¿Y para qué nos sirven esas reacciones en la articulación B? En este caso no nos sirve de mucho porque si nosotros hallamos las reacciones externas, tanto Y1 como X1, nosotros ya podemos graficar los diagramas de momento flector y de cortante. ¿Verdad? Porque nosotros hacemos un corte aquí como decíamos en estructuras 1, ¿verdad? Tenemos en los momentos la cortante y la normal. La cortante y la normal. Entonces, nosotros con las reacciones externas ya podemos graficar las tensiones. Es por eso que yo quiero que ustedes tengan en cuenta esto, ¿verdad? Que nosotros no necesitamos hacer todas las ecuaciones de todas las estructuras, así como nos habíamos, así como hacíamos en estructuras 1, ¿verdad? Que nosotros lo que hacíamos era separar barra por barra y analizar cada una de las barras con las tres ecuaciones de la estática. Entonces, ustedes pueden simplificar mucho de eso, analizando, buscando el triarticulado en la estructura y resolviendo de esta manera. Quedó claro esto, alguna duda sobre esto, si es que no se entendió. Voy a revisar el chat. Si tienen consulta, pregunten nomás, no hay problema. Pueden prender su micrófono y hacerme parar nomás y vamos a ver atrás de nuevo. Pero si no tienen consulta, continuamos nomás. Bueno, vamos a asumir que se entendió. Entonces, resumiendo en detalle, un triarticulado, para poder identificarlo necesitamos dos barras que estén articuladas y tengan apoyos de segundo género. Nada más que eso. Y de esa manera ustedes pueden resolverla libremente sin necesidad de utilizar todas las ecuaciones posibles, ¿verdad? Es un artificio que a mí me sirvió mucho porque en el día de futuro, o sea, en el día de mañana, ¿verdad? Cuando resuelven ejercicios más complejos, se van a dar cuenta de que hacer tantas ecuaciones se vuelve muy engorrosa y se vuelve muy confusa. Entonces, si ustedes definen ya las ecuaciones necesarias para resolver ese bloquecito de estructura, ya pueden ya ir continuando con las siguientes barras, ¿verdad? Para no mezclar con todas las ecuaciones habidas por haberla. Simplemente es por eso. Después más adelante les voy a explicar qué utilidad también tiene esto. Entonces, vamos a ir a la parte de cómo podemos aplicar esto en una estructura. Primero de nada vamos a ver la definición de pórtico, ¿verdad? Bueno, vamos a definir pórtico como aquella estructura plana que esté sometida a cargas en el mismo plano y no en otra dirección, es decir, si nosotros tenemos una estructura plana en el eje XI, ahora sí, esto es el eje Y y esto es el eje X. Y las cargas están en el mismo plano YX, entonces significa que estamos tratando con un pórtico. Más adelante vamos a ver también ejercicios de piso plano, que en ese caso estamos trabajando con cargas perpendiculares al plano de la estructura. Pero en este caso vamos a trabajar con pórticos planos, que sería este ejemplo seriana. Tenemos una estructura que está compuesta de tres barras con cargas en el plano de la misma. Esta imagen es un ejemplo visual para que ustedes entiendan que es la definición de pórtico. Porque nosotros vamos a trabajar mucho con la definición de pórtico, pórtico plano, pórtico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que se entiendan bien que es un pórtico. Entonces, ¿cómo vamos a resolver un pórtico isostático? Lo primero que hay que hacer es identificar las isostáticas básicas de las cuales se compone. Habíamos dicho que una estructura compleja de varias barras o de múltiples barras puede componerse de unos subgrupos o unas subdivisiones de estructuras que son básicas, de las cuales ya vimos ya que son las vía apoyadas, las trárticuladas o las empotradas. Una vez que nosotros podamos identificar esas isostáticas básicas, podemos hacer los cálculos necesarios, ya que nosotros ya sabemos ya cuáles son las ecuaciones que necesitamos para resolver justamente esa isostática. Habíamos dicho que para un ya apoyado necesitamos tres ecuaciones, para un empotrado tres ecuaciones y para un triarticulado necesitamos cuatro ecuaciones. Entonces, conociendo esa cantidad de ecuaciones, nosotros ya podemos resolver de manera sucesiva toda la estructura. Es decir, vamos resolviendo sector por sector hasta llegar a la isotática base de toda la estructura. Nosotros vamos a darnos cuenta que al ir resolviendo parte por parte, vamos a llegar a un punto donde ya podemos resolver toda la estructura. Gracias a esto nosotros podemos aplicar el número mínimo de ecuaciones. Eso es porque cuando nosotros vamos a resolver el ejercicio, cuando utilizamos el software SILAB, tenemos que introducir las ecuaciones en el código. La cantidad de ecuaciones optimiza el tiempo de procesamiento. Obviamente, estamos tratando con estructuras pequeñas, pero por ejemplo, si ustedes quieren especializarse en algo o hacer una tesis sobre cálculo de pórticos, van a darse cuenta que la cantidad de ecuaciones que utilizan para resolver todo un pórtico entero es totalmente excesivo. Son muchísimos números, o sea, muchísimas ecuaciones. Entonces, si aplicamos el número mínimo de ecuaciones, van a ver que el tiempo de procesamiento de un software es mucho más rápido. Para este caso no hay tanta importancia, pero es bueno que ustedes entiendan la necesidad de esto, el concepto de por qué necesitamos la menor cantidad de ecuaciones. No solamente para agilizar el cálculo, sino también para optimizar el proceso de los dos software que estamos utilizando. Entonces, ahí puse una observación otra vez para que se quede mejor claro. No está prohibido realizar un sistema de ecuaciones para todas las barras, lo que ya les había mencionado. Si separamos barra por barra, una barra por separadora, y aplicamos las tres ecuaciones de la estática por cada una de las barras, vamos a obtener una cantidad inmensa de ecuaciones, pero la solución igual va a ser correcta, no va a tener ningún error. Solamente que la propuesta que yo les estoy dando a ustedes permite al alumno realizar de manera más rápida y más eficaz los cálculos. Van a ver que no solamente en isostáticas, sino también en hiperestáticas, es importante esto. Quedo claro de eso, ¿verdad? Entonces, no es que yo les estoy obligando a ustedes a hacer de esta manera. Ustedes también pueden hacer, para cada una de las barras, un sistema de ecuación, pero tienen que tener en cuenta de que, si ustedes hacen, por ejemplo, vamos a suponer que, este por ejemplo, tenemos la barra 1, tenemos una barra 2, una barra 3, y una barra 4. Si ustedes hacen las sumatorias de momento, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, de cada una de las barras, son 3 ecuaciones por barra, es decir, tendríamos 2 ecuaciones. Entonces, con esas 2 ecuaciones ustedes ya pueden resolver la estructura. No es necesario que ustedes hagan a través de sumatoria de fuerzas del sistema o sumatoria de momentos del sistema. Si ustedes hacen eso, van a tener 3 ecuaciones, 14 ecuaciones, y así, ¿verdad? ¿Qué sucede con estas ecuaciones? Van a darse cuenta de que se eliminan unas con otras, ¿verdad? Seguro ya les pasó eso en una estructura 1, una estructura, una estática, vamos a decir, que ustedes tenían una cantidad de ecuaciones, y cuando estaban resolviendo, unas que otras se eliminaban, y no servían para nada. Básicamente es porque, si ustedes hacen esto, ¿verdad? Hacen las ecuaciones de equilibrio para cada una de las barras, ya van a estar obteniendo la cantidad de ecuaciones necesarias para resolver la estructura. No necesitan más otra ecuación adicional, porque estas ecuaciones ya van a ser linealmente dependientes de las otras ecuaciones. Entonces, esto va, básicamente va a ser rechazado, ¿verdad? No, no les va a servir para nada y va a ser tiempo extra para ustedes, o sea, tiempo perdido. Pueden hacer también de esta manera, pueden hacer de la manera que yo les expliqué, ¿verdad? Que van a darse cuenta que es mucho más sencillo, ¿verdad? Porque una vez que ustedes pueden identificar rápidamente esas isotáticas básicas, ya se pueden resolver rápidamente. Por ejemplo, vamos a ver rápidamente este ejemplo, antes de pasar el diapositivo A. En esta estructura que tenemos, si se fijan rápidamente esta barra que está acá, ¿qué es? Habíamos dicho que la vía ya tenía un apoyo de segundo género y un apoyo de primer género. Entonces, esta barra que está aquí, tiene un apoyo articulado. Ya habíamos dicho que esta articulación es como un apoyo de segundo género, ya que tiene dos reacciones, tanto en X como en Y. Reacción en Y y reacción en X. Entonces, esto simboliza una reacción de segundo género. Por ende, esta barra que está aquí, es una barra bien apoyada. ¿Cómo podemos resolver? Aplicando las expresiones que habíamos visto ahora, las tres ecuaciones. Bueno, hallamos la reacción y esto, ¿en qué se convierte? Nosotros ya resolvimos toda esta barra, ya pudimos hallar las reacciones correspondientes. Una vez hecho eso, nosotros transmitimos las reacciones a la otra barra que sobró. Vamos a dibujar acá, aparte. Tendríamos así, ¿verdad? Y tendríamos así. Estas reacciones que nosotros ya hallamos ya del sistema de ecuaciones, se van a transmitir aquí. Una fuerza en el eje Y y una fuerza en el eje X. Entonces, una vez hecho esto, ustedes pueden fijarse en algo, ¿verdad? Esta parte que está aquí es como un boladizo, ¿verdad? Ya que tiene un empotramiento interno, porque es una barra continua. Entonces, ustedes pueden resolver también esta parte de la estructura como un empotramiento. ¿Y qué termina siendo? Termina siendo una barra con una articulación de acá. Es una barra de segundo género. Y usa un apoyo de segundo género y un apoyo de segundo género. ¿Y en qué se convierte esto? En un triarticulado. Y esto se puede resolver otra vez por las cuatro ocasiones que habíamos visto. Entonces, fíjense que todas las isostáticas, o las estructuras isostáticas complejas, parten de isostáticas básicas. Siempre parten de estructuras isostáticas. O sea, ustedes pueden identificar siempre una isostática, ya que de esa manera el sistema va a ser estable, ¿verdad? No. Si nosotros encontramos una barra o un sistema hiperestático dentro de la estructura, no va a ser estable. O sea, va a ser estable, pero con hiperestaticidad. Entonces, fíjense que ustedes pueden hacer esto en cualquier tipo de estructura, sin importar la disposición de barras. Van a encontrar siempre una barra vía apoyada, una barra triarticulada o una empotrada. Y es muy fácil resolver esas ecuaciones, ya que nosotros conocemos ya el método de cálculo de esas barras. Y eso, básicamente es por eso, ¿verdad? De igual forma ustedes pueden aplicar esto y van a tener una cantidad de ecuaciones más largas, ¿verdad? Pero a la hora de combinar las ecuaciones se les va a hacer un poco más complejo, ¿verdad? Entonces, si ustedes siguen la mecánica de las ecuaciones básicas, van a poder resolverlo mucho más, de manera más sencilla, vamos a decir. Bueno, vamos a continuar. Estábamos acá. Entonces, repitiendo, la verdad, es una manera más eficaz y de una manera más rápida de resolver los ejercicios. No es una manera obligatoria. O sea, si ustedes, por ejemplo, hacen por este método, por otro método se les va a corregir diferente. Van a hacer lo mismo. Bueno, solamente que es para ayudarles a ustedes a que puedan trabajar más rápido, más fácil y más limpio. Porque hay veces que cuando trabajan con muchas ecuaciones se vuelve un poco engorroso y a la hora de entender cuál ecuación va con cuál ecuación es un poco complicado, ¿verdad? No se entiende tan bien. Entonces, en este ejemplo se puede hacer eso porque es fácil, ¿verdad? Pero van a ver después que hay estructuras más complejas que ya se vuelve un poco más pesado hacer eso. Vamos a ver otro ejemplo en el que podemos aplicar lo mismo. Habíamos dicho que el primer paso que tenemos que realizar es identificar las estáticas básicas. En este caso, podemos observar rápidamente que en la parte de la derecha, ¿qué tenemos? Tenemos una articulación que funciona como un apoyo de segundos géneros. Vamos a poner acá las reacciones. Una reacción en Y. Y una reacción en X. Entonces, ¿esto en qué se convierte? Este sistema que está acá. Un triarticulado. Y luego, ¿qué nos sobra aparte de este triarticulado? Vemos que tenemos un apoyo de segundo género y un apoyo de primer género. Entonces, esto que sobra acá es un vía apoyado. Este es un ejemplo sencillo para que se den cuenta de que todas las estructuras tienen su forma de identificar, ¿verdad? Y no es complicado. Entonces. Vamos a ver. Acá las puse también en un cuadro para que vean que nosotros lo que hacemos es resolver todo este triarticulado que está aquí. Y podemos hallar estas reacciones que son F1 y F2. Y que estas dos reacciones, F1 y F2, perdón, este F1, F1 y F2, nosotros podemos transmitir al vía apoyado y resolver este vía apoyado. Como si fuera un sistema con cargas externas. Así como había mencionado, se calculan las reacciones de triarticulado. Las reacciones de triarticulado. Y se transmiten las fuerzas externas a la barra de la derecha, convirtiéndose en un vía apoyado. Así como está en la imagen. Entonces, ustedes pueden resolver de esta manera el ejemplo número uno. Por ejemplo, esta barra, por ejemplo, dirán que es un poco más complejo, tiene una cantidad de barras elevada. Si contamos, vamos a tener una barra, dos barras. Vamos a ver acá. Una barra, dos barras. Tenemos esta barra curva, que es una barra, la tercera barra. Tenemos esta barra, que es la cuarta barra. Tenemos esta barra, que está acá. Esta me da una cruz, que está aquí, ¿verdad? Es una quinta barra, y esta barra que está aquí es una sexta. Tenemos seis barras. ¿Cuántas ecuaciones vamos a obtener en esas seis barras si hacemos sumatoriedad de fuerzas por cada una de las barras? Dieciocho. Aquí vamos a tener tres ecuaciones por seis barras. Pero si ustedes aplican el método que les mostré, van a resolver con menos ecuaciones. Vamos a fijarnos en eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son las isostáticas básicas. Primero que nada, lo primero que pueden observar a su izquierda y a su derecha es que encontramos dos barras que son bien apoyadas. Entonces, serán esta barra y esta barra. Les había dicho que una vía apoyada es una barra que tiene un apoyo del primer género y un apoyo del segundo género. Pero no importa la forma que tenga la barra. Es decir, si tenemos una ruptura de dirección de la barra, si esta barra es continua, sigue siendo una barra vía apoyada que podemos calcular a partir de las ecuaciones de la de Chotatina. No es que porque tiene una ruptura aquí, esto se convierte en una barra diferente. Igual si es una barra, por ejemplo, si es una barra cierra, una barra curva, es lo mismo. Ustedes pueden hallar las reacciones RI, RX, como llamarles de BI. Pueden hallar igual las reacciones utilizando la opción de la estática. La única diferencia que hay con una barra curva es que para graficar el diagrama de momento flector, el diagrama de cortante y el diagrama normal, es un poco más complejo. Pero eso vamos a ver más adelante, dentro de 3, 4 clases aproximadamente. Pero si es parte del contenido de estructuras 2, cálculo de barras curvas. Entonces, ya habíamos identificado dos isostáticas básicas. La vía apoyada que está acá, vía apoyada, y la otra vía apoyada. ¿Qué tenemos aparte de eso? Si nos fijamos esta barra que está acá, esta barra curva, con esta otra barra que está acá abajo, ¿en qué se convierte? Tenemos una articulación que funciona como una reacción de segundo género. Tenemos dos reacciones aquí. Tenemos una articulación entre las dos barras, que sirve como unión, las dos barras. Y tenemos una articulación restante que funciona también como una reacción de segundo género. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un trío articulado. ¿Y luego qué sucede? Nosotros podemos hallar la vía apoyada, podemos resolver la vía apoyada, las reacciones, podemos resolver esta vía apoyada, podemos también resolver el trío articulado. Entonces, ¿qué nos queda? Mira, aquí acá al lado, lo que nos resta. ¿No nos restaría? Perdón. Tenemos un sistema parecido a esto. Tenemos una barra que está en cruz, en forma de cruz. Tenemos una articulación que sobra aquí y un empotramiento en el piso. Tenemos que saber que cuando nosotros resolvemos estas vía apoyadas y el trío articulado, se transmiten fuerzas externas a la barra. Entonces, esto va a terminar siendo F1, F2, F3, F4, F5 y F6. Tengan en cuenta que estas F5 y F6 son la suma de la reacción que aporta el trío articulado a este punto y que aporta el vía apoyado a este punto en la dirección del eje Y. O sea, no solamente es la del trío articulado o la del vía apoyado, es la suma de los dos, ya que los dos están apoyándose en el mismo punto. Entonces, F5 sería básicamente F5' más F5' que corresponde al vía apoyado y al trío articulado. Y lo mismo con F6. F6' más F6' segundo. Entonces, una vez hecho eso, ustedes pueden también fijarse además de que esta parte es un voladizo, esta parte es un voladizo, termina siendo una barra que es así. Esto que está aquí es un vía apoyado. Ya hemos dicho las propiedades del vía apoyado ahora. No importa que haya un cambio de sección, siempre que siga siendo una barra continua, es un vía apoyado. Y finalmente tenemos un empotramiento o un voladizo. Fíjense que estas reacciones siempre se transmiten barra tras barra. Entonces, tendríamos que una fuerza externa Fx, una fuerza Fi. Entonces, todo al final se basa en un voladizo. Que para poder resolver este voladizo final, necesitamos resolver todas las isostáticas básicas que teníamos encima de la estructura parte por parte. Si nosotros seguimos ese orden sucesivo de cálculo, vamos a poder resolver la estructura con la menor cantidad de ecuaciones posibles. Ya que justamente la idea es que el proceso de cálculo sea el más ágil, el más rápido y el más sencillo. Ustedes van a decir que esto parece un poco largo, parece un poco engorroso, ¿verdad? Pero cuando ustedes practiquen un ejercicio parecido, ¿verdad? Cuando resuelvan a mano un ejercicio parecido, se van a dar cuenta que es mucho más sencillo hacer parte por parte, definiendo todas las isostáticas básicas que encontramos en la estructura. Entonces, básicamente es eso. Voy a continuar la página para que vean. Acá también está escrito, si quieren revisar en el PowerPoint de la aula virtual, está también escrito así con recuadro. Este es el vía apoyado. Estos son los vía apoyados. Se resuelven los vía apoyados y se transmiten las cargas los vía apoyados a la estructura final. Que se tiene F1 y F2, F3 y F4. Luego se resuelve el triarticulado. Acá puse en el comentario que se calculan primero las reacciones del vía apoyado y luego se transmiten a la estructura original, como una fuerza externa. Y luego se calcula el triarticulado que está acá. Se transmiten las fuerzas F5, F6 y F7 y F8. Que son estas dos que están aquí. Esto se convierte en voladizo, voladizo, voladizo. Entonces ya podemos calcular el vía apoyado. Que está acá, vía apoyado. Y finalmente regulamos el vía apoyado y tenemos el voladizo. Con una fuerza de F9 y F10 que son la suma de todas las fuerzas restantes o resultantes del sistema. Porque nosotros vamos a hallar reacciones acá, que son, o sea, esta reacción de F10 y esta reacción de F9. Que son debido a todas estas cargas F3, F4, F9, F7, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cargas que habíamos calculado antes con las otras isostáticas. Entonces, se reduce o se resume básicamente en un voladizo. Que también es sencillo de resolver. Entonces, como se pueden dar cuenta, el proceso siempre es el mismo, ¿verdad? Y no hay mucha complejidad en la hora de resolver las ecuaciones. Porque justamente ya sabemos ya cuáles son las ecuaciones y cuántas son las ecuaciones que necesitamos. Entonces, una vez que ustedes se meten eso en la cabeza, ya saben cuántas para el triarticulado, cuántas para el vía apoyado. ¿Cómo resolver el triarticulado? Una vez que ustedes se meten eso en la cabeza, ya pueden resolver todo tipo de estructura isostática de manera sencilla. O sea, van a darse cuenta de eso después en el futuro para que se den cuenta de eso, que en serio es muy sencillo hacer de esta manera. Y otra cosa también que quiero añadir más es que si ustedes hacen de esta manera, en este proceso de calcular parte por parte, evitan ese problema que pueda existir de que haya una u otra ocasión que sea linealmente dependiente de otra. O sea, que se elimine después al calcular, o sea, al combinar todas las ecuaciones. O sea, van a tener ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, etcétera, etcétera, ecuación 9. Y justo la ecuación 9, por ejemplo, es linealmente dependiente de la ecuación 2. Por ejemplo, por decir así, entonces, nunca le sirvió la, vamos a decir, la determinación de la ecuación 9. Porque justamente depende de la ecuación 2. O puede ser también que la ecuación 2, o sea, la ecuación 9, sea linealmente dependiente de la ecuación 2, más la ecuación 1. Es decir, para llegar a la ecuación 9, entonces pueden hacer una combinación entre estos dos y van a llegar al mismo resultado. Entonces, esta ecuación básicamente no sirve para nada, porque justamente dependen de las otras ecuaciones. Entonces, ustedes se aseguran al 100%, yo les aseguro al 100% de que si ustedes hacen de esta manera, van a evitar esos problemas de linealidad. Entonces, no van a tener ningún problema de matriz que no se pueda invertir. Porque vamos a ver más adelante que para el cálculo de reacciones en SILAB, necesitamos que la matriz sea invertible. ¿Por qué? Porque nosotros resolvemos un sistema igual a esto, A por X, un sistema de matrices A por X igual a B. Entonces, si nosotros podemos despejar esto aquí, ¿verdad? La matriz X, esto va a quedar la matriz A invertida por la matriz B. Entonces, si la matriz A tiene una ecuación que es linealmente dependiente de las otras dos ecuaciones, no sé si se acuerdan del lineal 2, ¿verdad? Que tienen una matriz, que tiene una ecuación de 5, 2, 3, 1, 2, 5, 1, 1. Y al final una ecuación es 0, 0, 0, 0, porque justamente es linealmente dependiente de otra. Entonces, la matriz no es invertible. Entonces, con este método ustedes se aseguran de que esto no va a suceder y que en la hora de la resolución del ejercicio va a ser mucho más sencillo para ustedes. O sea, ya matando pájaros de una, ¿verdad? O sea, ya evitan este problema y evitan la complejidad de las ecuaciones. Y básicamente es eso, ¿verdad? Nosotros esto vamos a aplicarlo en un ejercicio común y vamos a llevar las ecuaciones al CILAB. Vamos a ver eso en la siguiente clase y vamos a ver cómo utilizar el software, que es súper sencillo, ¿verdad? Está basado en el lenguaje C, ¿verdad? Que ya habíamos visto en cálculo 4, en no sé, que otra materia también se da en informática, en computación, lo que sea, ¿verdad? Entonces, van a darse cuenta de que es muy sencillo trabajar con esto, ¿verdad? Es una materia que básicamente en la parte práctica no hay mucha complejidad, ¿verdad? Pero tienen que tener su práctica, ¿verdad? Todos tienen que estudiar, tienen que probar, resolver ejercicios, etc. Es una materia muy práctica en la que la única forma de que ustedes entiendan es resolviendo ejercicios, practicando, cometiendo errores y así en adelante. Y eso, no sé si tienen alguna duda sobre lo que vimos hoy, lo de las vías apoyadas, lo de las técnicas articuladas. A ver el chat, si alguien no entendió, puede prender su micrófono y hablar, no tengo ningún problema. La metodología de la clase práctica va a ser siempre la misma. Vamos a tener en el aula virtual, si se fijan acá, por ejemplo, en la parte de información general, un enlace que va a ser para la práctica de los martes, en la sección 3 de verdad. Esto también funciona para la teoría de los viernes, que creo que era también la sección 3 de verdad. Entonces, ustedes pueden entrar a la práctica de hoy y a la teoría del viernes con este mismo link. Y se va a repetir todas las semanas de igual forma. La diferencia está en que esta semana, como no hay mucho contenido que dar, entonces hacemos que la clase de hoy sea breve y no necesitemos un video introductorio. Algunas materias hacen eso. Nosotros vamos a aplicar así como aplicamos en estructuras 3. Lo que hacemos es, antes de la semana, pongámosle que un sábado o un domingo, se sube al aula virtual un video introductorio, un video de explicación sobre el contenido que se va a dar en la semana. Supongamos que la semana que viene vamos a hablar sobre el código Scylab, vamos a hablar de la matriz A a la matriz B, para cálculo de reacciones. Entonces, se va a hacer un pequeño introductorio de ese concepto, de ese contenido, ¿verdad? Es pequeño, ¿verdad? Vamos a poner que son 10 minutos aproximadamente. Entonces, pueden entrar el lunes, media hora antes, o el domingo, si quieren, ya pueden ver, ¿verdad? El video para que tengan más bien un concepto bien claro de lo que vamos a dar. Entonces, para que nosotros ya podamos avanzar más en la clase y podamos ya ir yendo más rápido, ¿verdad? Así que se agiliza un poco más, ¿verdad? Eso va a estar en la parte de la práctica en Aula Invertida. Acá vamos a ir subiendo los videos de las clases, o sea, las clases, pero serían los videos introductorios, vamos a decir. Entonces, ahí vamos a ir subiendo cada semana, pongámoslo que es domingo o lunes a la mañana, entonces te pueden darse un pequeño tiempo para poder revisar esa semana. También quería preguntar si ya hay algún delegado de la materia, algún encargado, porque necesitamos que estos videos que nosotros grabamos ahora, este video que estoy grabando yo ahora mismo, ¿verdad? Se suba a la aula virtual. Y el año pasado había una delegada que se encargaba de subir el video de Estructuras 3 por YouTube. O sea, agarraba, yo le pasaba el video, el link del video, y ella subía por YouTube y teníamos disponible para que todos puedan ver, ¿verdad? Entonces, si hay algún delegado ya definido, o si no, vamos a ver nomás la siguiente semana cómo hacer. Pero básicamente va a ser así. No... La idea es que las clases duren una hora. Ahora, por ejemplo, duró una hora. Esa es la idea, que sea breve y que sea conciso para que después en el día de mañana puedan, si por ejemplo no pudieron ver el video, darse un pequeño tiempo de una hora para poder revisar la clase. Y eso. No se da tampoco llamar asistencia en mi práctica, porque yo veo que muchas clases, o muchas materias, llaman asistencia, y yo no voy a llamar asistencia, entonces es libre de la asistencia, vamos a decir. Y... El link en el grupo nomás. Sí, lo que pasa es que el video que se graba en mí suele pesar 200 megabytes, 250, 300, entonces eso no se puede pasar en WhatsApp porque creo que hay un límite de cantidad de medias que puede pasar. La idea es que un delegado se encargue de recibir esos videos por WeTransfer, por ejemplo, una página que puede enviar archivos pesados, y que esa persona se encargue de subir a YouTube, por ejemplo, yo no tengo, vamos a decir, o sea, no sé cómo hacer eso, pero nunca probé, pero si es que hay un delegado que se pueda encargar eso, va a ser mejor. O sea, vamos a ver eso con el tiempo. Y eso. Ahora, el taller, cómo va a ser... Todavía no está bien definido cómo va a ser el taller, pero la idea principal de Barito es que sean dos talleres. Y que sean talleres posiblemente por CELA, o sea, talleres virtuales. La Cátedra de Estructuras 3, el semestre pasado, se hizo trabajo práctico, pero creo que no funcionó tanto. Entonces, la idea base es dos talleres, no sé si se va a cambiar eso, se va a poner un taller más, un taller menos, depende de cómo van avanzando las clases. Pero sí, va a ser, va a ser taller probablemente virtual por CELA. Es decir, todos los exámenes de CELA creo que van a ser virtuales. Eso creo que ya está más asegurado. Porque la cantidad de personas que hay para la cantidad de computadoras y la distribución de los alumnos en las aulas va a ser muy complicado por el tema del confinamiento y todo esto, ¿verdad? Y eso. ¿Alguna otra duda que tengan? Sobre la clase o sobre la materia en sí. Otra cosa también que me olvidé mencionar es que todas las semanas se va a subir un video introductorio y también se va a subir un ejercicio resuelto, pero un ejercicio un poco más complejo de lo que se va a mostrar en las clases. Por ejemplo, si la clase que viene resolvemos un ejercicio y hallamos las reacciones con una estructura de tres, cuatro barras, por decir así, el ejercicio de la semana que es propuesto pero está resuelto a la vez, va a ser un ejercicio un poco más complejo, va a tener un poco más de barras y va a ser un poco más largo para que tengan una variedad de ejercicios disponibles a ustedes, tanto ejercicios sencillos como ejercicios complejos. Así ustedes pueden ir practicando, pueden ir viendo, etcétera. Y eso es todo. No sé si hay una pregunta. Esto ya está subido en el lado virtual, pueden fijarse en la sección de práctica, en la parte de estructuras y soestáticas, en la sección C. También pueden, si quieren estudiar, las clases de las otras secciones, eso ya es dependiendo de cada uno, pero, como les digo, no va a ser muy exigente, vamos a tratar de que tengan disponible mucho material para que puedan estudiar, porque esa pues es la idea, para que ustedes aprendan. No solamente para pasar el examen, sino que ustedes tengan también un conocimiento que les sirva para las otras materias, tanto como estructuras 3, como pretensado, como hormigón, etcétera. Entonces, no solamente para estructuras, sino para todas las materias. Entonces, si no hay ninguna duda, podemos dejar la clase aquí y nos vemos la siguiente semana. Voy a parar la grabación. Gracias. Gracias.